Vamos a trabajar con el tercer paso del libro Valor para Cambiar, página 23, enunciado del tercer paso. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. En el tercer paso resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Esta es una gran decisión para aquellos de nosotros a quien tanto nos cuesta tomar una pequeña decisión hasta que encontré a Lanón. Tenía la tendencia de dejar que otros decidieran cómo debía vivir, a dónde debía ir y qué debía ir a hacer. La paradoja es que a pesar de que yo asumía poca responsabilidad por mi propia vida, me consideraba un experto acerca de cualquier otro y me sentía responsable de todo lo que pasara. El orden en que están escritos los tres primeros pasos me ayudan a superar estos problemas de actitud. Primero, acepto mi incapacidad de controlar la enfermedad del alcoholismo y admito que mi vida es ingobernable. Después, llego a creer que un poder superior a mí puede ser útil. Después de aceptar estos dos pasos se hace posible y deseable y aún lógico tomar la enorme decisión de confiar mi vida al cuidado de un poder superior recordatorio para hoy. Al comienzo de cada día puedo tomar la decisión de confiar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. De este modo, empiezo el día sosteniendo firmemente que decido aceptar la realidad de mi vida. Me estoy desplazando en una dirección saludable, creciendo con una capacidad cada vez mayor de vivir una buena vida y amar a los que encuentren mi camino. La decisión es un riesgo arraigado en el valor de ser libre. Hasta aquí la reflexión del tercer paso. Ahora vamos a desglosar este paso con las preguntas y las respuestas de la agenda. En el verdadero trabajo con este paso, como lo sugiere esta hermosa filosofía de Alanón, ¿cómo puedo empezar? Con la ayuda de mi poder superior, teniendo en cuenta estas tres palabras claves que son, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior. En el trabajo con este paso, como se llama o como se le dice, a lo único que puedo hacer en este proceso es que generalmente la única opción que tengo es tomar la decisión de confiar nuestra voluntad y mi vida a un poder superior. Y que es lo que regularmente nos impide confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, la obstinación, el querer cambiar a otro, el pensar que yo siempre tengo la razón. ¿Qué sentimientos se reflejan en mí cuando las cosas no salen a mi manera? Frustración, decepción, desengaño y por ende esto me conduce al aislamiento, a una autoestima baja, a la depresión. ¿Qué paso me da mucha claridad en este paso? Todos en general no descartaremos ninguno. ¿Por qué nos hacemos a un lado en este paso? Para que Dios de mi entendimiento entre en nuestras vidas. ¿Qué principios son fundamentales en este paso? El padrinazgo, los límites, las expectativas poco realistas, la oración y la meditación, el desprendimiento emocional, la oración de la serenidad y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, valores y dones debo de haber adquirido a través de la práctica y aplicación de los pasos anteriores? La aceptación, la humildad, la gratitud, la compasión, la comprensión, el amor y el perdón. ¿Qué lema me regala mucha sabiduría en este paso? Que empiece por mí, solo por hoy. Suelta las riendas y entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. Cuando abro mi corazón a un poder que me llena de amor y aceptación, puedo comenzar a aplicar estas cualidades a otros. Quizás no lo haga de manera perfecta o congruente, pero puedo reconocer mi progreso un día a la vez. Hasta aquí el trabajo con el tercer paso. ¿Qué es lo que se hace? Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!